Continúan en huelga los trabajadores de home center a nivel nacional luego de no llegar aún a un acuerdo con la empresa en el proceso de negociación colectiva. En Linares, más el 80% de los trabajadores se mantienen en la movilización luego de 11 días de negociaciones que fracasaron y una huelga que ya se extiende por 4 días. El conflicto está en el aumento ofrecido que es muy inferior al posible calculado por el sindicato en base en informe de utilidades de la empresa.